¡Suscríbete! 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 don Juan? Ah, no, no, ese es maestro, no, no, ese es otro tipo de maestro. Ese es maestro de bañil, no. Exactamente, es otro tipo de maestro. Los maestros de las escuelas, primarias, kinders, etc. Oigan, usted sabe bien que tenemos aquí las gordigüenas. No, 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 son las notas, las notas. Ay, pero no, pues vamos a bailar ahorita. No, sí, no, no, bien apuntado. Vete a que está el grupo y te aprovechamos por las gordigüenas. Vamos a iniciar con estas gordigüenas, ¿qué le parece? Yo me vengo de la primera. Ándele, pues. No te vayas. ¿Cómo que no me voy? No, así se llama. Ah, ok, ya, ya, ya. No te vayas. Fíjate, un hombre, un hombre que corría detrás de un camello en una carretera de Abu Dhabi. Ay, sí, 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 sí. Más o menos. Ok. Fíjate, se ha convertido en viral las redes sociales debido a la peculiaridad de las imágenes. Vamos a ver las imágenes, mira. Se va corriendo detrás de un camello. Vamos a ver las imágenes. Allá va atrás. Alcá, ya, ya lo estamos viendo. Se va el camello. Se va el camello. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál chiste? Oye, es que no quería correr. No quería caminar en el camello. Y fue con el veterinario, le dijo, póngale este su control. ¿Cuánta sensación de sobrante? Sí, sí, sí. Órale. O un que se le va el camello. Ah, sí. Y para alcanzarlo, le dijo, ¿y ahora cómo le hago? Pues se puso el otro. Vamos a poder alcanzarlo, porque si no, no. Ah, qué árbaro. Se tardó un poquito más. Vamos a la siguiente nota, que ahora sí es la número dos. Espero que sea la número dos, señor productor. Ah, que fue el de yo, la chico. Fue al revés. Pero bueno, está bien, no se apure. ¿Ustedes saben que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar? Dependiendo, ¿verdad? Vamos a ver esto que sucede en China. La policía estaba haciendo un reten, algo así más o menos. Cuando se van topando que en un carro, en una camioneta, 50 personas dentro. Como carro sardina. ¿Irá? ¿Irá? Todos se iban ahí. ¿يفan las diversiones? No, iban a trabajar, iban trabajadores de la construcción. pero por órdenes dijo, vámonos todos en la camioneta yo he metido unos 12 pero 50 no sí, como ganado oh sí exactamente, sí imagínate que no hay nada malo en el estómago de hace para allá para donde se hacen o imagínate que no traiga ese volante o el de encierto no, no, no uno de los camiones oye, ha tocado no hay problema, lleva un top perfumado de regreso de regreso a las 6 de la tarde no, no todo el machetazo todo el machetazo todo ese bozo ahí le den cargo toda la mezcla no, no, no vamos a la siguiente nota espeso pues la siguiente nota la número 3 digo la 3 o digo la 1 como que, bueno, diga la 1 la 3 la 3 ya 7 menos tiempo, más ropa menos ropa eso, no, no, no no, no no dice menos tiempo, más ropa imagínese un probador ropa con espejo inteligente este espejo que le va a decir no, no, no le queda eso pongas otra cosa así sí, te va diciendo el espejo qué es lo que te queda bien y qué te queda mal con qué combinarían tus jeans con qué combinaría tu blusa ahí te va diciendo y luego te dice las propuestas pero ahí te las pone te va marcando como que te escanea 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 sí, ahí y luego te pone de otro color a ver, a ver, a ver cómo se acomoda a ver cómo se acomoda una canción la está oyendo ahorita ¿cuál? no se cuente la canción son los tiles de que iba a iba a cantar a la mujer y nada que era otra mujer ah, sí no, pues ya se quedaron dijo, no, pues estamos felices los tres en vez de asesinato le dio todo amor aprovechó la venía oyendo ahorita en la camioneta a todas ¿en cuál camioneta? en la Ranger ah, en la Ranger ¿en la Ranger? ¿en qué año? ¿en la Ranger? a las 92 la que te voy están vendiendo no ha salido ni un valiente no, pues como no, imagínese el 92 si a ustedes le interesa arranca el 92 todo pagado todo pagado del 98 o sea, todo pagado desde ahí para acá es lo que bebe hay detalles hay detalles no, pues aquí vamos a la siguiente nota un spa con sabor Unesan Spa House es un centro de relajación ¿cómo se llama? Unesan Spa House vamos qué tal vamos sí, sí, sí vamos a ver esto es un centro de relajación pero lo hacen de una manera muy pues nada nada fuera de muy peculiar vaya ¿qué es para qué? te meten en una tina pero ¿qué es para qué el spa? relajación ¿pero qué dijiste? no es lo que que no es de una manera muy peculiar porque peculiar peculiar sí y que se te ha de relajar no, 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 no vemos que te ponen espagueti mira allá le llaman el ramen ramen ¿para qué? con puros tamales relajación con tamales oiga, pero ahora sí imagínese estar adentro ahí de esa tina en relajación con puros espaguetis o puro fideos no, pues me lo como no, se lo va a comer y en el plaguete lo dejamos pasó pollo ya ves no, pues yo puedo dando ideas pero ahí porque la sopa así sí, porque según ellos ahí es una manera de como que de relajar es una propuesta así en Villajueles que te envuelvan un tamales o sea que todo lleno de masa y luego ya es hoja de plátano y todo estaría genial estaría bueno estaría buena estaría buena la opción vamos a proponerla vamos a proponerla aquí anda mis estimados vamos a música vámonos por supuesto por aquí están nuestros invitados los nuevos gavilanes venga el aplauso fuerte para ellos ¡Bravo! Saludos para Salinas Victoria ¡Qué bonito huerto tienes flor de Dalia! ¡Era mi amor el que lo andaba regando! un besito y un abrazo cada y cuando ando rendido por tu ingrato corazón de tu jardín me darás una rosita y que se llame blanca flor de amapolita me dijo la vida a mí estoy solita ando rendido por tu ingrato corazón los nuevos gavilanes para todos ustedes de tu jardín me darás una rosita y que se llame blanca flor de amapolita y que se llame blanca flor de amapolita me dijo la vida a mí estoy solita ando rendido por tu ingrato corazón ando rendido por tu ingrato corazón oye ¿ya viste lo que está proponiendo el pan? ¿qué? uno sube los salarios dos